Mucha atención conductores en Cali porque a partir de mañana 4 de julio y durante los próximos seis meses rota el pico y placa de la ciudad. Las autoridades anunciaron que instalarán más de 20 puestos de control por las principales vías para garantizar que los conductores cumplan con esta restricción. Como quedó estipulado en el decreto 41.12 del 2023, a partir de mañana martes 4 de julio inicia la rotación en el área rural y urbana de Santiago de Cali, medida que mantendrá el mismo horario desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. La restricción quedará de la siguiente forma, lunes 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8 y finalmente viernes 9 y 0. Y a partir ya de la segunda semana del mes de julio ya iniciará todo el esquema operativo de rigor en materia de regulación y control, tanto con nuestros patrullajes, puestos de control y por supuesto con el sistema de fotodetección. Los conductores que quieren estar exentos de la medida tendrán la posibilidad de cancelar la tasa por congestión, que tiene un valor mensual de 167 mil 420 pesos, posibilidad a la que ya han accedido 26 mil 237 personas durante este año. La multa para quien sea sorprendido circulando en pico y placa es de 580 mil pesos, sin embargo, durante esta semana se impondrán comparendos pedagógicos.